Hoy inició la declaración testimonial en anticipo de prueba de 90 testigos como parte de las diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público por una denuncia planteada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix, en el que supuestamente pacientes con enfermedades terminales plantearon un amparo luego que dicha institución cambiara el medicamento para tratarlos, algo que tomó por sorpresa a los pacientes ya que afirman que no presentaron dicha acción legal. La declaración será en un lapso de siete audiencias. Hace más o menos tres años recibí una llamada. Cuando me preguntaron si me administraban un medicamento en el Ix, lo único que pregunté era cómo habían obtenido mis datos si no me llamaban del Ix. La señorita me dijo que lo que querían era ampararme. Entonces yo volví a preguntar que lo que yo quería saber era cómo alguien externo al Ix puede obtener los datos de un paciente y saber qué medicamentos consume y mucho más los datos personales. Cortaron la llamada. Y después resultó que yo estaba amparada ya en el Ix cuando volví a llegar. Yo voy al Ix una vez al mes. Víctimas de la.